1, 2, 3, 4, 4 Nuevamente te los quiero verte hoy ¡El encuentro chúordo es un centro bumbú y recorta el pie en el agua, un sólido Que vale, vale, bien, dale Para mí su amor Aquí solo el corte No es amor Llegamos Amor prohibido Mмоedricas por las cadenas Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos Sandra Por el mundo El dinero no importa en ti, en el corazón Oh, oh, baby No importa en ti, en el corazón de mi amor No importa en ti, en el corazón de mi amor Vales más dinero porque si es amor En cuanto a ti metamos juntos los dos Que importa que dirá también la sociedad A mí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido por mi temporales Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen por el mundo El dinero no importa en ti, en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido nos dicen por el mundo El dinero no importa en ti, en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido nos duren por las calles Porque somos de distintas sociedades ¡Bravo! ¡Gracias!